Esto de nuevo, y dice así, escuchen, escuchen lo tanto conmigo, dice Necesito una gatita como tú, independiente, sin compromiso De nuevo, dice Necesito una gatita como tú, independiente, sin compromiso Dele un aplauso al Johnny De Ponce Vamos a trascar, vamos a trascar, vamos a trascar, vamos a trascar Soy muy bueno, las manos arriba, ¿cómo dice? Dice, ponme gusta y yo te busco ¿Cómo? Sí, yo sé que soy puto, pero en la calle donde sea yo me busco La paca en mi bolsillo, la vida me disfruto Necesito una gatita como tú, tiene molinita bonita como tú Independiente, ella no le para nada, sin compromiso Cuando sale a vacilar Necesito una gatita como tú, piel morenita bonita como tú Independiente, ella no le para nada, sin compromiso Cuando sale a vacilar Esta noche me voy de party, salgo de casa con toda la mami No hay show, que están que tú, un besito de Gucci y la mami Tranquila mami, para mí nada es imposible Compárame, tu novia el rato, mi no es invisible De ti depende, toma pues en la shit Quítate la ropa y sorprende Yo te quiero en mi cama, no entiendes Ponte pa' mí que tenemos algo pendiente Baby, tú sabes, se canta como tú me lo haces Baby, yo tengo a mí Mami, yo tengo a ti Necesito una gatita como tú, piel morenita bonita como tú Independiente, ella no le para nada, sin compromiso Cuando sale a vacilar Necesito una gatita como tú, piel morenita bonita como tú Independiente, ella no le para nada, sin compromiso Cuando sale a vacilar Te lay it down for me Yeah Te lay it down for me Yeah Te lay it down for me Yeah Mami, yo doy pa' ti Mami, yo doy, yo doy, yo doy, yo doy, yo doy pa' ti Ya, por mí, no veo en el sol, no me voy a pedir Voy a pedir nada que me dacese Baby, girl, I know that you don't want me Habits, little from the rest, you're not the average The way you move that body is causing me damage But you already want, I gotta have it, girl I gotta have it, I gotta have it They could be broke down, me most young, that was the worst I broke a chunk and I don't know how bad And I can't even say what was called &%&&&&&&&&&%&&&£ares DaleST0 , daleST0 ¡Que se escuche todo el mundo! Como dices... Tú me gusta y yo te gusto Sí, yo sé que soy adulto, pero en la calle donde sea yo me busco ¡Arriba, arriba, mi abrudo, conches! ¡La cámara acá! Necesito una gatita con la gente Viendo de mí, está con la juventud independiente Cuando salga a partir ¡Un aplauso para Johnny DePort! ¡Sal y sale! ¡Gracias!